¿Qué es Raúl Araiza? Por lo que llama la atención, la publicación que hizo recientemente. El negro Araiza presumió a su hija mayor, de 22 años de edad, y le dedicó una bella felicitación en su cuenta de Instagram. Almohadilla Lada y Frijoles fue detenida junto con sus dos hijas cuando intentaba cruzar Estados Unidos 22 Amor. Orgullosa de la mujer que te has convertido, llena de convicciones y fuerza para reponerte de todo. Le doy gracias a Dios por darme una hija como tú. ¡Feliz cumple! ¡Te amo! La publicación ya lleva miles de likes y felicitaciones. Camila Araiza comparte muy seguido sus atuendos con sus seguidores, y es muy conocida en redes sociales. Misa lleva un mes oficiándose para proteger a migrantes al haga a su familia, y seguidores lo reconocen a él. El conductor también presume en sus redes sociales a su mamá, la famosa y admirada actriz Norma Herrera, como en esta foto donde la llena de halagos. Cuando solo veo sin parpadear a la hermosa mujer que me dio la vida. ¡Te amo jefa! El conductor también presume a su otra hija, la que dice que todavía le hace caso. Se trata de Manola, posiblemente la integrante más tierna de la familia, a quien presume en su cuenta de Instagram. ¡Suscríbete al canal!